Estamos de regreso y vamos a platicar con Viridiana Bravo, bailarina y coreógrafa de danza contemporánea de origen leonés que está en el DF con varios proyectos, con la compañía Contra Danza, con la plataforma T Intervalo y produciendo además de las interpretaciones, Viridiana, gracias por acompañarnos y con nuevos planes, visitando León con nuevos planes, pláticanos de ellos. Bueno, antes que nada muchas gracias por haberme acá recibido y estar con ustedes Bueno, estoy en León, Guanajuato, desde el pasado viernes, la semana pasada y pues generando comunicación, integración, volviendo a buscar la colaboración también con mis compañeros colegas. ¿Cómo está la danza contemporánea en León? ¿Están produciendo cosas aquí también? Pues al parecer sí, y mucho, ¿no? Y creo que eso es un gran paso, ¿no? Que se abran puertas, sobre todo en el mundo independiente, más allá del institucional. ¿Qué tipo de colaboraciones son las que quieres lograr o las que estás proponiendo? Bueno, dentro de la marca que yo dirijo, que es T Intervalo 5, tenemos dos líneas de trabajo. Uno que es la producción escénica directamente y que principalmente es danza. Y la otra es una línea de trabajo que busca la difusión, la colaboración y la conexión con otros creadores escénicos. Hay algo que llamamos nosotros rutas creativas, que tiene que ver justo con el diálogo, con un momento de intercambio con el otro, con el otro creador, con el hacedor del cuerpo que le llamamos, en donde ellos puedan compartir a través de redes sociales y a través de entrevistas y de una plataforma especial que tenemos un poco de lo que ellos son y de lo que comparten. Afortunadamente hemos tenido buena respuesta para los días que llevamos. ¿Quiénes aquí en León están interesados en participar en esto? Bueno, el día de ayer pudimos estar conviviendo un poco con Betsabel Falfant, que es bailarina, investigadora y maestra de danzas clásicas de la India. El jueves próximo vamos a estar con Rita Gil, que es actriz y directora de teatro. También tenemos la fortuna de que hoy, por ejemplo, nos confirmaron Eduardo Delgado, que es el director de Tango León de los Aldama, y también el profesor Trujillo, Pepe Trujillo, que es el coordinador de Casa de Cultura Diego Rivera. Muy bien, pues productiva la visita, ¿no? Sí. O sea, ¿van a dialogar primero y luego ver si pueden producir algo juntos, algo que se pueda presentar aquí y en la Ciudad de México o en otros escenarios de provincia? Más allá de la simple colaboración para producir escénicamente, lo que estamos buscando es que los hacedores que están en provincia o que están en estados puedan ser conocidos en la capital del país y viceversa, ¿no? Pero esto es una iniciativa independiente. Esto es una iniciativa independiente con recursos cronios. Creo que las estructuras culturales son bastante... Son complejas. ...refractarias a este tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Finalmente todo surgió como por accidente. Creo que nos dimos cuenta en Ciudad de México, el grupo de trabajo que conforma Taintervalo 5, que había una gran necesidad por ser escuchados, ¿no? Sobre todo, no solo nosotros, sino mucho más hacedores, ¿no? De diferentes profesionales de las disciplinas artísticas, que había una necesidad por ser escuchados, por dialogar con el otro y los espacios justamente que se abren para hablar del trabajo son muy breves, son muy pocos y pues eso es lo que estamos buscando. Bueno, lo otro que pasa es que también lo que se produce en la Ciudad de México luego no trasciende a provincia, salvo lo muy comercial, ¿no? Exactamente. Ese diálogo hace falta. Ese diálogo hace falta. Que los generadores que están en Ciudad de México puedan darse una vuelta por acá. Uno se puede topar con sorpresas. Y del mismo modo, ¿no? Que los que están acá puedan ser escuchados en otros lugares del país. Porque, bueno, una anécdota que tenemos es, vaya, si no puedo hablar. Y en el momento en el que hablo y comparto, quizás del otro lado del país hay alguien que tiene la misma curiosidad y las mismas preguntas y quizás en un futuro, estos puedan converger en un mismo tiempo y espacio y entonces sí colaborar y crear algo juntos. Ahora, ¿la posibilidad de comunicarse que dan las nuevas tecnologías puede ayudar mucho para esto, no? Exacto. ¿Se puede estar en contacto por Skype, viendo lo que están haciendo cada quien o incluso, no sé, construyendo algo colectivamente desde diversos puntos geográficos? Por supuesto que sí. Las redes sociales creo que son una herramienta primordial para que esta convivencia y esta colaboración pueda darse. ¿Cómo ves Guanajuato desde el Distrito Federal, su movimiento, su momento cultural? Es muy interesante. Justamente ayer recibí un mensaje desde Bruselas y me decían, el sistema es muy parecido. Entonces, creo que en ese sentido, tanto provincia como Ciudad de México, como en el extranjero, el sistema cultural es muy, muy parecido. Y eso hace que los creadores escénicos tengan que buscar sus herramientas de trabajo para poder justamente, poder expandir su zona, ¿no? Y no quedarse en el lugar. Ahí tendríamos que echarnos la mano unos con otros. Oye, si se complica el diálogo entre la Ciudad de México y la provincia, ¿más complicado debe estar entre el país y otros países o no? ¿O esto es más fácil? ¿En tu experiencia? En mi experiencia. Creo que tiene que ver mucho la manera en como uno convive con la otra persona, ¿no? Si yo me manejo bajo la premisa del narcisismo y de estar en mi ermitañez, pues esta colaboración nunca se va a dar. Creo que es muy importante poder ver, respetar y bajarle a nuestros, como nuestros egos privados para poder entablar una conversación a largo plazo. Y eso ha funcionado. Creo que en Ciudad de México se genera muchísimo trabajo de colaboración y eso es una herramienta que ha hecho que los proyectos, que muchos proyectos puedan emerger y salir a flote y crecer. ¿Crees que podamos ver algo pronto de este trabajo que estás haciendo? Yo espero que sí. Hay una propuesta a los hombres de la tierra que yo espero poder compartir con la Ciudad de León, Guanajuato, que precisamente se sustenta bajo estas bases de colaboración, de comunicación y de entendimiento con el otro. Muy bien. Creo que es... Danza contemporánea. Danza contemporánea. Pero un poco más ya apegado a la performatividad e intervención de espacio, ¿no? Muy bien. ¿Esto es a través de Contradanza o de algún otro grupo? Esto es a través de Teo Intervalo 5, que es la marca, vaya, la compañía que yo dirijo. Y, pues bueno, ojalá y pronto también Compañía Contradanza, que es una compañía que finalmente sea... Sea cimenta, es una de las más importantes a nivel nacional y de la Ciudad de México, pues puedan venir a compartir también hacia acá. Hemos estado por ahí tocando algunas puertas porque creemos importante esto, ¿no? Poder comenzar a intercambiar y navegar con otras zonas geográficas. Muy bien. Pues ojalá los vemos pronto por acá, Viviana, y que tenga éxito esto que estás planteando ahora y, bueno, felicidades por haber tomado esta iniciativa, ¿no? Muchísimas gracias. Y, pues... Si la montaña no viene a ti, tú vas a la montaña. Exactamente. Y, pues, hacemos la invitación abierta a creadores, colaboradores, hacedores del cuerpo, independientemente de la disciplina, que si gustan de compartir, pues nos busquen en redes sociales. Estamos ahí. ¿Estás como? Pueden usarlo, bueno, con mi personal, ¿no? Con mi red personal, que es Viridiana Bravo. ¿En Facebook? Sí, en Facebook, en Twitter, y nos pueden encontrar como Tintervalo 5 también, así como Suenas en Espacios. Tintervalo 5. Tintervalo 5. Y, bueno, estamos en diferentes redes y pueden escuchar las rutas creativas por SoundCloud también. Y, pues, estamos en Instagram y, bueno, redes sociales para poder compartir. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Viridiana Bravo, creadora, bailarina ella, también coreógrafa leonesa, enfocada sobre todo en la danza contemporánea y en este esfuerzo de, pues, dialogar entre la Ciudad de México y la provincia con temas artísticos. Yo voy a una pausa, vamos a hablar con el procurador de los Derechos Humanos en un momento más sobre el caso de la Policía de León y este posible encubrimiento a un policía que habría matado a un jovencito. Regresamos. Regresamos.